Y ya saludamos al señor Miguel Bazán, que por cierto conversamos con el señor Bazán hace unos días y nos confirmaba que sí, efectivamente subirían los precios de varios productos, hablamos de combustibles, y esto ya se concretó en algunos emblemas. Señor Bazán, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Mira, yo puedo hablarte de mi emblema, ¿verdad? Nosotros vamos a subir los precios hoy, ya realmente los precios internacionales están por las nubes y sigue subiendo, así que ya es imposible atajar. Nosotros subimos los precios hoy. ¿Desde qué hora o esto ya es efectivo? A ver, es una cuestión de logística para poder subir en todas las estaciones, ¿verdad? Pero digamos que desde esta mañana empezaron a subir algunas estaciones y bueno, esta tarde terminarán seguramente. Correcto. ¿De qué cantidad por litro hablamos? Es un poco, es un poco variado, está en algunos casos 500, otros casos 600, 600 guaraníes por litro. Se cumplió tal cual, ya lo había mencionado usted, señor Bazán, hace unos días, mencionando estos factores por un lado, los precios internacionales, por otro lado, factores como la bajante de los ríos que también influye, es lo que estaban explicando. Sí, correcto. Están ambas cosas, pero sobre todo el precio internacional. Mira, el precio internacional sigue subiendo del viernes a hoy, un fin de semana, subió 6 puntos. Eso es realmente inédito para el mercado, pero bueno, hay que ver qué pasa con la gente de la OPEP y Estados Unidos, a ver si se ponen de acuerdo en la producción de petróleo para poder abastecer la demanda internacional. Correcto. Para cumplir, por favor, con aquellos que siempre se preguntan por qué siempre cuando hay un aumento, hablando de costos internacionales, sube prácticamente de manera inmediata y no ocurre lo contrario, no se baja inmediatamente cuando hay cambios, digamos, que pueden favorecer a los consumidores. Creo que es importante siempre responder a esa gente que tiene esa inquietud, señor Bazán. Bueno, en realidad no es de manera inmediata. Los precios siguen subiendo, los precios suben día a día. La cuestión es hasta cuándo uno aguanta y normalmente se aguanta un mes, un mes, un mes o 40 días. Depende un poco de la capacidad de almacenamiento que tenga cada empresa, ¿verdad? Pero no más que eso. Y en un mes el precio internacional, te hablo del precio internacional del gasoil, que es lo que más consumimos acá, subió un poco más del 25% en un mes. Eso es terrible. Así es. Y en lo que va del año, por lo tanto, ya hablamos de un aumento de 1.200 guaraníes en promedio. Sí, si hablamos en lo que va del año, y te hablo en los valores que se habla de precios internacionales, el precio del gasoil subió de 146 centavos por galón en enero. Hoy está en 253. Es decir, subió más de 100 puntos. Es una locura, pero bueno, es así como está el mercado. Exacto. Y en el caso del gas, también el aumento, ¿serían 1.200 guaraníes por kilo? A ver, yo el gas no manejo. Nosotros no importamos gas. Así que eso deberías hablarlo con Pedro o con alguien de la capa de gas. Valuta, sí, correcto. Bien, es un golpe realmente para el bolsillo de la gente, pero estos son los factores que ustedes mencionan y, por lo tanto, ya no se podía sostener y el aumento se da, por lo tanto, en este orden. 500 y 600 guaraníes en otro caso, el aumento por kilo. 600 guaraníes por litro, claro. Así es. Bien, señor Bazán, le agradecemos mucho su tiempo.